No se puede comparar con nada, creo que es llegar a lo que uno anhela desde que inició en este deporte, porque bueno, muchos apuntan que primeramente como jugador, uno hizo todo lo posible para llegar ahí a la elite, no se lo dio, estuvo cerca y después fue juntando, poniendo ladrillo, ladrillo, haciendo las cosas bien de donde tocó, a nivel local primero, a niveles provinciales y bueno, de a poquito fue pegando el salto, pero bueno, el último escalón prácticamente fue un salto muy grande y bueno, entonces se disfruta estar ahí y ni hablar que para mí fue el mejor año en lo personal, por lo que dije recién, por donde uno está y aparte por cómo se dio. Se trata muy bien la pelota a la hora del juego, yo creo que eso es lo que tiene y lo que sedujo también, porque no era fácil después de una era histórica como la de Gallardo en el club y bueno, era una transición muy difícil de afrontar y creo que los primeros seis meses que el juego que dio el equipo en cuanto a la pelota, el trato de la pelota, la intensidad, bueno, hicieron que sea mucho más fácil, no solamente se logró un torneo sacándole prácticamente 20 puntos al rival en la tabla anual, sino que también en el juego y bueno, eso hizo que el hincha siga alentando y siga también pegado al equipo, que bueno, como se dice, el club tiene un paladar muy fino, el paladar negro del hincha de River y bueno, entonces se apuntó mucho a eso, se sigue con esa impronta del buen trato de la pelota, se trabaja de esa forma todo el día con pelota, prácticamente no hay trabajo físico, las cargas y las intensidades fijas son a través de ejercicios con pelota y bueno, después queda reflejado en cancha. Desafío próximo, Orlando, pretemporada. Sí, 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 son cosas que uno se tiene que ir adaptando a eso, a los pocos tiempos que te da también para la familia, por suerte, como también te decía recién, fueron 10 días acá, porque post final de Santiago del Estero, al estar cerca me pude venir rápido para acá, bueno, pasar la fiesta con familiares, con amigos, y no había podido tener más de 2 o 3 días libres en todo el año, así que bueno, se disfrutó y bueno, ya ahora, ya pensando en partir mañana para allá, acomodar las cosas, porque ya el día sábado se regresa a los entrenamientos y bueno, después tenemos prácticamente son 16 días de pretemporada en Estados Unidos, 15 días en Orlando y los últimos 5 días, 6 días en Texas, porque bueno, ahí se juegan los amistosos, que ahora está confirmado Monterrey de México y bueno, por unas cuestiones de distancia, nosotros bajamos al sur de Estados Unidos y bueno, ellos les quedan más cerca porque ya están en competencia, entonces los trayectos son más cortos, haremos los amistosos, volvemos el día 21 y el día 28 de enero ya arranca la Copa de la Liga, así que bueno, no hay mucho tiempo. Nosotros apuntamos y se ha hablado también, es la Copa Libertadores, por ahí, es la espina que nos ha quedado un poco ahí pendiente porque bueno, hicimos un gran grupo, era un grupo muy difícil, es más, de ahí salió el campeón de la Libertadores, hemos perdido allá, pero también le hemos ganado acá muy fácil, o sea, no fácil porque hicimos un gran partido y bueno, después los penales nos dijeron que no en Brasil y bueno, nos hemos quedado con eso, que salimos prontamente y estábamos para más, así que bueno, el hincha también lo exige así, así que hace rato que no se gana también en el club, no es fácil, no es fácil porque bueno, si no todo el mundo salía campeón de la Libertadores y no es así, hay una predominancia de los equipos brasileños en los últimos tiempos y bueno, trataremos de romper eso, yo creo que tenemos con qué, ya hemos asentado una base en el club y bueno, apuntaremos a ese tomeo. Gracias. 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 Gracias.